A mí me gustaba jugar a dar las noticias. Cuando estaba chica tengo un video que le he enseñado a algunos de mis amigos, mis amigas, donde estoy yo según imitando a Adela Micha y mi hermano era Loret de Mola. Y entonces según hacíamos enlaces de que una gata acaba de tener bebé. Entonces yo estaba dando las noticias y bueno, nos vamos a enlazar con Loret de Mola que está en el lugar de los hechos. Y mi hermano me entrevistaba a un gato y ahí empecé yo como a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era eso. Aparte, mi papá siempre procuró que tuviéramos una conciencia social y que supiéramos qué son los movimientos sociales. Entonces, pues para mí siempre ha sido normal hablar de política y de entender cómo son los procesos. También las dinámicas políticas y sociales.